LUMATATANES INC Este es el JC Barrios En la artesala del La golpe coming soon Allá se vuelve Si los ojos no me gustan ¿Qué tal mi gente? Nos encontramos en los estudios de STN Mi nombre es JC Barrios Y quiero invitarlos este 2021-22 de diciembre Al mega festival que vamos a hacer En la ciudad de Bell Garden Así que no se lo pueden...